Bien, vamos a hacer un unboxing rápido de unos tenis Panam, en este caso son los modelos ocre, son unos tenis, no son del material textil como los que se generan normalmente, es otro modelo, un poquito más avanzado, vienen envueltos en su papel cebolla Bien, este es el modelo, se ven muy bonitos el material, como pueden ver el material es un sintético, se siente muy bien, es como tipo piel, como un tipo de pielecita, obviamente no es piel pero pareciera Pero se sienten muy bien, son muy bonitos, un buen color y se ven muy bien hechos Muy bonitos Un par de detalles nada más, por ejemplo ese pedacito de hilo y aquí también un pedacito de hilo más Pero en sí, son muy bonitos, son muy buenos, muy bonitos, muy bien hechos, bien son, son pegados, no son cosidos, de la suela, pero lo pueden ver, están muy bonitos Gracias